Prende la luz, la luz. La luz, por favor, chicos. Más cerca, venga, más cerca, más cerquita. Gracias, gracias. Bienvenidos, amigas, amigos. Estoy acá con Ingrid. Hoy les vamos a enseñar cómo se conquista brasileiras. ¿Bien? ¿Cómo se conquista brasileiras? Así. ¿Lo hago bien o no? ¿Cómo está vos? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cómo es su nombre? Lorraine. Lorraine, epa. ¿Qué? No, no. Pero pará, ¿por qué vos se no? Mi novio no va a gustar. ¿Es tóxico tu novio? Tóxico. ¿Y separar? ¿Vos se separar? No, no es una tóxida. Bueno, amigos, estamos en Parra de Tijuca. Mirá, miren esta postal. Ahí están jugando un fulvinio. Ahí están en el mar, en el mar las personas están en el mar. Mirá ahí el fulvinio, mirá ahí el fulvinio. Vamos ahí a ver qué onda. Vení, vení, Marco, vení. Hola. Esperá, espera, espera. ¿Qué toman? Probable. ¿Se puede? Sí. No tiene pastela, nada. No, 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 no. No. Tono, tono, tono. Tono, tono. Tono, tono. Tono, tono. Nosotros somos drogaditas. Sí, sí. E energético. Ah, sí energético. E... Argentina, Pelé. Errópida, vagadona. Ay, tengo una brincadeira de ganar dinero. ¿Eh? Tengo una brincadeira de ganar dinero. ¿Qué dice? Cuarta. No tengo nada. Ustedes son muy buenos de Libertadores. Copa del Mundo, ustedes son de mierda, ¿no? Campeón del Mundo, viejo. La cucheta y tu m... A ver, el gorro. El gorro, ¿no se puede mover el gorro? Perra de... Cuatro, cinco, cuatro, nueve. ¡Muy quito! ¡Muy quito! ¡Muy quito! ¡Muy quito! ¡Muy quito! ¡Muy quito! Vamos con los riquetes que no les escucha, maludo. Ok, aquí estamos con... Thaís Monique. Thaís Monique. Muy belleza. Una vueltita para la cama. Esa, perfecto. Perfecto. ¡Muy limpio! Claro, ahí. Perfecto. Me encanta Tamiri. Se te un sorprendido. Es de... Semejante horde. Aline. Aline. ¡Uya, uya, uya, uya! ¡Oh, desculpa! ¿Vos se pareja? Amigos. 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 ¿Con derechos? Entendido. ¿Más o menos? ¿Más o menos? ¿Más o menos? ¿Más o menos? Menos aquí no. ¿Algunos beneficios? Depende. ¡Ah! Un fulvinio. Mirá como juegan las garotinas. Como juegan junto al tenis. Las garotinas es impresionante. Vení. ¡Elemento! ¿Ves cómo la mueve? Vamos a preguntar. ¿Hablan español? Yo hablo un poquito, pero yo soy brasileño. ¿Prasileño? ¿Yo soy de qué? ¿Brasileño? No, Paraguay. ¿Paraguay? ¡Ah! La pregunta de hoy para la gente de Latinoamérica es, ¿cómo se conquista una brasileira? ¿Cómo se conquista una brasileira? ¡Exacto! ¡Ah! Estábamos hablando sobre eso ahora mismo. ¿En serio? ¡Increíble, ¿eh? Ah, existen varios motivos para conquistar una brasileña. ¿Cómo se gusta la conquista? Yo voy a hablar conmigo particularmente. ¿Cómo se conquista la brasileña Thaís? ¿Vocé va a hablar Thaís? ¿Cómo se conquista vos? ¿El hombre tiene que tener un alto valor de inteligencia? ¿Alto valor de inteligencia? Y los principios de los valores tienen que ser primero Dios. ¿Primero? Dios. ¿De un qué? ¡De Dios! ¡De Dios! ¡Eso! ¿Ten que hablar bien? ¿Ten que elogiar, ¿entendido? ¿Ten que llamar de bonita? ¿Ten que llamar de bonita? ¿Ten que llegar a ser legal, hablar legal? ¿Ten que llegar a ser legal? ¿Ten que llamar un charo en español, ¿eh? ¿Ten que tomar un mal baseado, jugar alchia, beber para caralho? ¿Ten que jugar alchia? ¿Ten que ser alchito? No, no, alchito también, alchito también, alchito también, alchito también, alchito también, ¿legal? ¿Bigojito? No, no, bigotito. ¿Bigojito? ¿Tien vestido? ¡Bien! ¿El enamorado de alguna? ¡No! Amigo, amigo, amigo. Amigo, lo reflexionaron mal, ¿eh? Bueno, tener respeto, primera cosa, es la cosa más importante, ¿no? Siendo honesto y siendo muy alegre. Él a mí me conquistó así, muy alegre, muy positivo. Sí, usted... Pinchar un poquito. De todo un poco. ¿Tienes que entrar sin vecinos para la cámara? Claro. Con toda, me encanta, güey. ¿Qué va a hacer? Miren los ojos. Los ojos. Mirá los ojos. Papo. ¿Quién oír la verdadera respuesta? ¿Cómo? ¿Cuál es la respuesta? ¿O tamaño de la pija importa? ¿El tamaño? Mira la cuesta. ¿Se quiero o me quieras? Un poquito de amor, charme, sinceridad. ¿Tamanho? ¿Tamanho importa? ¿Tamanho importa. ¿Tamanho grande? ¿Vinta para cima? ¿Qué cosa, qué cosa? ¿Iniciativa. ¿Iniciativa? ¿Iniciativa? ¿Buen sexo? ¡Buenísimo al sexo! ¿Importante? ¿Lo tamaño de la piroquita? ¿Cómo conquista? ¿Con dinero? ¡Mare bufufa! La plata. La plata, la plata. Es universal, universal. Plata, pagou, comeu. ¿Un poquito de lábia? No precisa de lábia, no. ¿Puque dinero, dinero. ¿Tú abuela no vale porra nenhuma? ¿Seu dinero no vale porra nenhuma? ¿Tú es brasileiro? Traduz para... ¿Qué? las brasieras son difíciles en sí que no no te verá que le tianos de ser la intercursiones artículos y el dono haute el capa de la gente le da educação la lina la lina la lina el sotaque carioca a gente le da educação simpatia empatia brasil es muy grande cada región es un jeito la lina 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 la conversa no jingado carioca estilo carioca estilo carioca a gíria la forma de viver praia o povo carioca ea cresce na bagunça ea cresce na festa apaga mucho en nuestro país porque a galera a veces pensa más en brincar do que estudiar tienes que tener muchas palabras buenas tienes que tener cariño hablar ser hermoso ser muy gentil muy sorprendente sonrisa sonrisinha nos gustamos de trinques también que están tomando que están tomando aquí es whisky con hielo de coco whisky con hielo de coco se toma eso aquí brasil sí tomamos todo y ahí pepc y plomón y pepc y fala direita é eu acho que sendo verdadeiro sendo trabalhador tengo esportiva sino a suha alegre que se sagaz no saga nada é na verdade não sagaz mas tem que ser es un hombre que tiene iniciativa y activa postura atitudes brasileños de un hombre con actitud mas no invasivo mas con actitud entendeu ni mucho ni poco por experiencia tiene que tener mucha lábia un juego de cintura que no que usted no puede ir direct con segundas intención ahí a poco se va ganando una gata y conquistando ahí cuando rola un clima zinho entre ambos ahí usted ya comenzó a investir un poco más más para salir paga una bebida pero si es una buena lábia no tengo que ser mucho babaca leí directo no sé que se va de vagas in o carioca no mancino carioca carioca gosta de comer pelas miradas a gente olha no olio da persona amada y descubre que es una persona muy buena de esa 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 para la dicha es el borde que pasó hoy yo estoy aposentado y ahora feche la firma y cuando estaba activo ligado a ser o siense y ahora con todo el joven ya conquistó con todo el joven ya conquistó se para la de para la más 2 palabras en la vida y ya está apasionada acá él vive acá asunción 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 paraguay él estaba aquí en la ciudad río de janeiro entonces yo aproveite la oportunidad porque no se la pez importante a persona tiene valor base familiar y religiosa la belleza es todo no es solamente la belleza superior a chicas caliente brasileira caliente quente las mejores que tenis las chicas chicas calientes que tiene lua el ahora amor en la la madreっ a la madre la madre la madre a la madre la madre la madre mucha cerveza levar para comer a chica y brasileira gosta de comer y cerveza elogiar la belleza é que más simpatía simpatía que ser bastante e rosa las zonas bancarias son que más íbute dinero Es atractivo físico. Ah, yo gosto de coroas. ¿Você qué hizo? Coroas. Yo soy un tremendo culo, se lo como todo. Con lengua y todo. Tengo. Tengo la lengua hasta el culo. Tengo también, ¿no? Mucho. Una pegada también tiene que ser. Que no sepa un duro principal, no sepa un duro. Que no sepa un... Que no gosta de gastar dinero. Que no gosta de gastar dinero. Liberar, liberar. Que libera el billete, ¿no? Liberar. Sí. Por ejemplo, dinerino. Sí, gustamos también. Tienes que tener un buen trabajo. La plata. Sí. La plata. Ser bonito. Atractivo físico. Sí, atractivo físico no es tan importante. No es tan importante. Pero tienes que tener muchas palabras buenas. Levanten para buenos restaurantes. Confianza. Confianza. Y el tamaño es importante o no mucho? No. Esos tamaños son solamente una. No mucho. Tamanos... Es genial también. El tamaño es importante. El tamaño de... ¿De documento? El trozo. El trozo. El trozo. Instrumento, instrumento. ¿Cómo se llama su trozo? Poronga. Poronga, poronga. Poronga, poronga. O pija, pija también. Pica, pica. Pica brasileira, pica brasileira. Pica. O tamaño de la pica importa. Maradona. Brasil, decime que se siente. Sabía que Maradona deu cú, ¿eh? Maradona deu cú, Maradona. La Cloaca, La Cloaca. Maradona, La Cloaca. Morreu com rabicórdia. Nesse tamanho aqui, assim, ó. Aqui é Pelé. Já viu o tamanho da gerba do Pelé? Grandão. Vai na internet. Pelé pelado. Pelé pelado. Pelé. Mó pirocão. Pelé grande tronco. Pelé la gerba. Bota aí. Tem foto, tem foto. Tiene foto de la chuta de Pelé? Esto se encontró, amigos. Tiene un socotroco gigante. Muito grande, muy grande, muy grande. Caralho, manuco. Você también como Pelé, você? Pelé, o Pelé? Não, eu sou normal, eu sou normal. Eu conheci o Pelé. Ah, você conheceu o Pelé? Conheci o Pelé. Pero estamos, estamos falando do Pito de Pelé. Não, eu tô falando do Pelé, não é do Pito de Pelé. Eu pensei que você conheceu o Pito de Pelé. Não, quem conheceu o Pito de Pelé foi ele. Muito grande, muy grande, muy grande. Pelé comeu a Xuxa. A Xuxa? E estragou a Xuxa desde aquela época. Estragou a Xuxa. Maradona pegou a quem? Ele debutou com um pibe, o negro. Sabia? Sério? Sim, debutou com um pibe. Para os argentinos, sim. E para os brasileiros também, debutou com um pibe Pelé. Pelé que pegou a Xuxa. Gata do Brasil, ele foi lá e... Com dinheirinho, sem dinheirinho. Não, só com a... Maradona comeu quem? Maradona comeu quem? Kid Bengala. Kid Bengala. Sabe quem é Kid Bengala? Não, não entendo. É uma bengala desse tamanho. Ah, claro. Aí, olha o Maradona. Kid Bengala atrás e o Maradona pá, pá, pá. Ah, le dão de atrás? É, sim. Ah, para mim... Tamaninho? Tamaninho, não. Não, no, tamaninho. É... Um pouquinho. É bem importante. Isso vai viralizar. Desça! Desça! Não! Sim, me compreendo. Todo dia aprovechamos. Todo dia. Claro, tem que descargar um pouquinho. Sim. Tremendo. E bem? Se move bem. Tudo bem. Tudo bem. Perfeito. De que equipe você, maestro? De que clube? Flamengo. Ah, Flamengo? Partido de futebol com segurança. E você prefere Brasil ou europeu? Europeu. Europeu? Sim. Por exemplo, que país? Eu particularmente gosto dos italianos. Italiano? Por quê? Pela pouca experiência que eu tenho, os italianos têm um instinto protetor família. Protetor família? Isso. Não provaste ainda? Não. Nunca saí com italiano. Fica na minha lista. Eu gostaria. Tanto lista? Uma lista. Checklist. Checklist. Argentino, Uruguai, Colômbia, Europeia. Brasileiro. Brasileiro. Italiano. Brasileiro. 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 Carioca, de preferência. Carioca. Carioca. Neymar é um bom exemplo de como conquistar uma garota brasileira. Sim, claro. Milionário. Sim, brasileiro. Paraguai, Uruguai. Sim. Aberta a todo. Tanto faz. Tanto faz. Todos os países. Exatamente. Exatamente. Tendo química, tá perfeito. O importante é a química. Exatamente. Acho que Argentina. Chile. Também. Argentina e Chile? Aham. E gostaria Argentina, Colômbia? Sim. Por que não, não? Por que não? Para terminar, você pode me ensinar alguma dança brasileira? Ah, não. Por que não? Não. Não tem beleza, não? Alguma dança. Um passo pequeno, algo. Tuki-tuki. E aí está todo mundo olhando. Não, não. Ninguém olha, ninguém olha. Algum movimento... Três segundos. Sim, três segundos. Aí, perfecto. Aí? Cinco, dois, três e cinco. Não, não foi ele. Ele é insolido. Ele é insolido. Mas como é? Ele é insolido. Ele é insolido. Ele é insolido o outro. Ele é insolido. Ele é insolido. Mas por favor, o outro, o outro. Mais, mais. É muito bom, chico. Um bailecito. ¡Ahí! ¡Perfecto! ¡Brasil! ¡Este no era fácil! ¡Es todo eso! ¡No, no era fácil! ¡Para! Eso no representa Brasil. ¡No representa Brasil! ¡Vale! Es danza muy sensual. es así y ya fue en baladas aquí en la barra? no, nunca nunca como puedo acertar ahí? sí, hoy repite, repite samba, samba pero despacito, uy, pará me mató pero pará, despacito 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 mirad 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 soy un papelón no, no no un samba ah, es samba espere, espere espere pida, se mata un fumigas ahí está un match perfecto ahí, ahí perfecto es buenísimo amigo, obrigado a vos sí suscríbete vamos al Brasil tchau ahí se va la es que yo fui musa de carnaval solo que a gente está en la praia con cheio de vergonha el canal es y buen latinoamerica tchau tchau disfruta, disfruta briga a vos espero que goste do rio de janeiro me encanta rio de janeiro sí se inscreva dê like latinoamérica 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 la locura la locura la locura es nos clube atlético mineiro es nos BH es nos chicas obrigado a vos gracias hoy a noite van a salir y vamos con nosotros sí con vos y vamos a dónde en vitrín que hay ahí gracias 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 un placer conocerte igualmente un placer conocerte